Muy bien, es el momento de escuchar y bailar estas grandes canciones y estos grandes éxitos Así de esta manera, comienza EXPRESSO Solamente, con cariño EXPRESSO Aquí me tienes desnudo, acerrado a la almohada Aquí me tienes buscando volumen en mi cama Esto es el dolor, ha tocado mi puerta Esta noche es amargues y inmensa ausencia Hacemos con tristezas que llenen el alma Me abandono a mí mismo, he perdido la calma Si pudieras entrar a un instante en mi mente Comprenderías como me siento, porque la vida es otra sin tu amor Solamente llame para decir que te amo Solamente llame para decir que te extraño Simplemente besé y estaría despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Y este es un éxito Solamente llame para decir que te extraño Solamente llame para decir que te quiero Solamente llame para decir que te quiero Solamente llame para decir que te quiero Simplemente besé y estaría despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Comprenderías Y este es un éxito ¡Expreso! Es, coditi, producciones Ha llegado a mi vida la melancolía Se ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras enfadar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en niñezas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decir que te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en niñezas Expreso 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 Solamente llame para decir que te quiero Simplemente me sé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en ti en paz Gracias por esos aplausos La siguiente canción titula El maestro con mucho cariño Díselo Para Ruedes, para Javia Expreso A ti como que se te olvida con quien tú estás hablando Expreso Yo soy un maestro, yo soy un señor que me uno en tu vida pero primero en la marca Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Yo soy un maestro, yo soy un señor que me uno en tu vida pero primero en la marca Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Yo soy un maestro, yo soy un señor que me uno en tu vida pero primero en la marca Yo soy un maestro, yo soy un maestro, yo soy un señor que me uno en tu vida pero primero en la marca Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Yo soy un maestro, yo soy un señor que me uno en tu vida pero primero en la marca Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Yo soy un maestro, yo soy un maestro, yo soy un maestro, yo soy un maestro que supo enseñarte de tu cuerpo y yo conozco hasta la más extrema pared Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Yo recuerdo aquellos brazos como si hubiesen sido ayer, lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu cero, que es lo 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 que es. Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Yo soy un maestro que supo enseñarte de tu cuerpo y yo conozco hasta la más extrema pared Como es posible que me digas que no amas cuando yo sé que soy el dueño de mi canal Y las palmas arriba que suelen, las palmas arriba Y las palmas arriba que suelen, las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Hey Seguimos con más canciones La siguiente canción la grabamos Con nuestros grandes amigos de Carlos de México Y esta canción titula veneno Vaya, vaya Vaya, vaya Me está gastando mi vida No te importa mi dolor Que me das todos los días Agua seca de tu amor Espero que consideres Y que me trates mejor Y yo no soy tu juguete Tengo piel y corazón Con tu feliz su corazón Yo no te puedo perder Siento ganas de abrazarte Y yo no volver a caer Pero después me acaricias Te adueñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir México y Bolivia Sínteme Siento ganas de abrazarte Gózalo Aguínalo 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 Uyajalo Que yo no soy tu juguete, tengo piel y corazón Tú quieres soportarme, ya no te puedo entender Siento ganas de abrazarte y de no volver y de a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Lo que para que es un juego, lo que para que es un amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir A bailar, a bailar, a bailar Que está sonando ¡Expreso! Siéntelo Báilalo ¡Sí! ¡Vamos subiendo el ritmo! ¡Vamos con las palmas! ¡Y esas palmas arriba, señores! ¡Esa palmas arriba que se juncen! Las generaciones un éxito conexo ¡Era Manzol titula! ¡Leyos, beños, bellos momentos! ¡Éxito, éxito, expreso! Y a toda la linda gente que te hace caída y en su vecina Lo ponemos a ganar, lo ponemos a gozar Porque en este edad está ¡Expreso! Los amos, bellos momentos Que me los recuerdos, no te olvidaré Junto a ti, junto a ti Junto a ti, todo es bueno, hermoso Tantos recuerdos, no te olvidaré Guardé la mollera, mueva, mueva Con esa mollera, mueva, mueva Guardé la mollera, mueva, mueva ¡Bailando! ¡Expreso! ¡Y cantabas! Son los bellos momentos Y yo los recuerdo Como si fuera ayer, cariño Fueron tantos momentos Como olvidarlos Si yo te amo tanto, cariño Y cada vez con la power ¡Expreso! ¡Dónde están los varones, a ver! ¡Ese pasito los varones! ¡Ese pasito los varones! ¡Ese pasito los varones! ¡Bailando! ¡Ese pasito los varones! ¡Ese pasito los varones! Pasamos de bellos momentos De bellos recuerdos No te olvidaré Junto a ti, junto a ti Junto a ti, todo es hermoso Tantos recuerdos, no te olvidaré Las mujeres, arriba las manos Arriba las manos las mujeres, eso Y preso, vivo, 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 vivo ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! Son los bellos momentos, y yo los recuerdo Como si fuera ayer, cariño Fueron tantos momentos, como olvidarlos Si yo te amo tanto, cariño ¡Y que vida los novios! ¡Que vida los novios! ¡Siempre! ¡Que vivan los novios! ¡Sí, sí! ¡Que vivan los novios! ¡Sí, sí, sí! ¡Que vivan los novios! ¡Sí, sí! ¡Venamos! ¡Hey! ¡Ven, trinco, se acabó! ¡Seguimos ganando! ¡Ven, trinco, se acabó! Amorcito 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 ¡Viste aquí, sin embargo Amorcito, yo te quiero solamente a ti Y sin embargo tú te marchas y me haces sufrir Amorcito, yo te quiero solamente a ti Y sin embargo tú te marchas y me haces llorar Y sé que te olvidaré, mejor que tu amor frijando Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Y sé que te olvidaré, mejor que tu amor frijando Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Y sé que te olvidaré, mejor que tu amor frijando Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Y sé que te olvidaré, mejor que tu amor frijando Pero tú jamás vivirás feliz a su lado A su lado A su lado Seguimos bailando, seguimos gozando, vamos cambiando de ritmo Y donde están las palmas, arriba las palmas Donde están las palmas, arriba las palmas Donde están las mujeres que ordenan en casa Ya se la van arriba Ahí están las mujeres que ordenan en casa Los varones siempre son más tachos, ¿sí o no? Ahí están ¿Cuántos le tienen miedo a su señor esposa que hace la mano arriba? No, pero ya está temblando ya Esta canción es un éxito preso Esta canción titula no puedo más Y es un éxito Expreso Y un parro en su vez Con todo amor y cariño Expreso Vuelve con más fuerza Cumbia Villena Loco Loco, re loco Para este marajé Para que se rompa tu cojo Y tu cojo El rito va a bailar también en zig zig Y el pasito Y para los padrinos de torta Con cariño Con la familia Pacosillo Nunca pensé amarte tan de dos Mi amor, no sabes cuánto por ti Mi amor, daría mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero tú no estás aquí Mi amor, no importa si estás con otro A donde vayas te buscaré No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás tan necesito? No puedo más vivir sin ti Mi corazón es sangre por ti ¡Cumbia Villena Loco! ¡Loco, re loco! ¿Para qué, para qué? Para que se rompa tu cojo ¡Y tu cojo! El rito va a bailar también en zig zag ¿Dónde están los padrinos de torta? ¡Eso! Para los Ronald Para la señora Cristina Ahí están los padrinos de torta ¡Uh! Para toda la familia Pacosillo ¡Uh! ¡Ah! ¡Cándalo! Nunca pensé amarte todo Mi amor, no sabes cuánto Porque mi amor, gané a mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero tú no estás aquí Mi amor, no importa si estás con otro A donde vayas te buscaré ¡Sí! No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón me saldrá por aquí No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Mi corazón me saldrá por aquí Mira como baila No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No me hagas llenar loco, 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 para qué, para qué Cuando se rompan tus ojos y tus ojos El rito va a bailar la media, sí, sí Y los palinos de la región, loco, 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 loco A toda la lina género, loco, sí, eso Báñalo con expreso el río Y arriba la mano, toda la chisca que con la mano se ríe Señor, 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 señor Y sale, 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 sale Todo prometido, todo el éxito Éxito, expreso Y para abajo los valores, ya bajito Ya bajito, ya bajito, ya bajito Ya bajito, ya bajito Y discúntame, señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Que mató mi gran amor Puntable mi corazón Porque se enamoró Puntable mi corazón Porque me traicionó Y todavía tiene el derecho Tiene el derecho De enamorarse Para yo llorar Y todavía tiene el derecho Tiene el derecho De enamorarse Para yo llorar Señor, 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 señor Y fiscal, 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 fiscal ¿Dónde me sirve? ¿Quién? ¿Dónde me sirve? ¿Éxito? ¿Éxito? ¡Expreso! Y disculpame señor fiscal, solo vengo a confesar Con otro en traición, que mato mi gran amor Culpable mi corazón, porque es el amor Culpable mi corazón, porque es mi traición Y todavía tiene el derecho, tiene el derecho Enamorarse para yo llorar Y todavía tiene el derecho, tiene el derecho Enamorarse para yo llorar Y todavía tiene el derecho, tiene el derecho Enamorarse para yo llorar Y todavía tiene el derecho, tiene el derecho Enamorarse para yo llorar Señor, 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 señor Y fiscal, 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 fiscal ¿Cómo cometido? ¿Quién? ¿Cómo el éxito? Éxito Expreso Mueve la pollera, mueva, mueva Mueve esa pollera, mueva, mueva ¿Dónde está la familia Ríos? Arriba la mano La siguiente canción Valle Calabana, todas las chicas Y es un éxito Expreso ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor Expreso Éxito Éxito Expreso Expreso Y todo el mundo saltado Saltado, saltado Ey, ey Saltado, saltado Eso Con las palmas Arriba Con las palmas Arriba Con la palma Arriba Con humo Se llama Expreso Encantados ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Le entregué toda mi vida Mi corazón A ella le di Pero a ella no le importaba Se burló Que me hable Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida La chiquilla La chiquilla Expreso Expreso De nadie más Siempre Con las palmas Arriba Con las palmas Arriba Con las palmas Arriba Tu rumbo Tu rumbo Se llama Expreso ¿Qué pasa con esta vida Que no existe ya el amor Y la mujer que tanto amaba Se burló de mi amor Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Me enamoré De una chiquilla Veredida Le entregué toda mi vida Mi corazón A ella le di Pero a ella no le importaba Se burló De mi amor Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Veredida Báilalo Gozaló Siéntelo Expreso Me invito Y los padrines De seguir Con esas Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Me enamoré Me enamoré Dessa chiquilla Veredida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla Veredida Por siempre y para siempre Aquí está Expreso ¿Dónde está la chiquilla ¿Dónde está la chiquilla del tigre? ¡Eh! 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 ¡Tigre! ¡Eh! 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 ¡Tigre! Bolívar, 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 Bolívar De aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá ¡Aquí está! ¡Espensa! Cuéntale cariño a los lamantes esposos Corazón, corazón ¿Y qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Y qué te pasa, pues, corazón? ¡Cózalo! Todo mal tiene remedio Solo la muerte no quiere Todo mal tiene remedio Solo la muerte no quiere ¡Eh! 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 ¡Tu nudo se llama! ¡Espensión! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Espensión! ¡Espensión! ¡Y donde hay ganas para más arriba! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá para acá! ¡Ese vacío! ¡Espensión! ¡Tobá, serésta! ¡Tobá! ¡Tobá, serésta! ¡Tobá! ¡Tobá, serésta! ¡Tobá! ¡O tú le pones en nada! ¡Espensión! ¡Tobá, serésta! ¡Espensión! ¡Lantador! Y me dicenle cuenta Que ya tienes otro dueño ¡Lantador! Y me dicenle cuenta Que ya tienes otro dueño Quieres loco es como me has querido Álvaro loco es como me has amado Cuidado sin traicionarlo Te amo a mi inglés traicionado Mueve la pollada a las mujeres Mueve esa pollera, mueve esa pollera, mueve esa pollera Y en ese mar y esa expresión ¡Qué bajito! ¡Éxito! ¡Propio! ¡En tu grupo! ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! ¡De arriba en la mano! ¡Rico! ¡Qué rico! ¡La cumbia! ¡De bajito, de bajito! ¡De bajito, de bajito, de bajito, de bajito! ¡Para olvidar este amor que tanto me hace llorar! ¡Garrar de mi corazón! ¡Esta es tu pequeña falta! ¡Me rica! ¡Traigo herido el corazón! ¡De tanta fe y dolor! ¡Este amor te llené! ¡Que me ha pagado muy bien! ¡Gózalo! ¡Para encontrar un nuevo amor! ¡Para expandir mi vida en dolor! ¡Para curar el corazón! ¡Ya no me saltear un nuevo corazón! ¡Ya no me saltear un nuevo amor! ¡De arriba! ¡Para encontrar un nuevo amor! ¡Para expandir mi vida en dolor! ¡Para curar el corazón! ¡Ya no me saltear un nuevo amor! ¡Mueve tu pollera! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueve esa pollera! ¡Mueva, mueva! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Rico! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Y de abajito los varones! ¡Ya, abajito los varones! ¡Ya, abajito los varones! ¡Ya, abajito los varones! ¡Beso! Para olvidar este amor Que tanto me hace dolor Por horror de mi corazón Está con el amor ¡Qué rico! Traigo el corazón De tanta peligro dolor Este amor traicioné Que me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor Para espaldrar en mi vida el dolor Para curar por el corazón Cerveza quiero tomar ¡Qué rico! Para encontrar un nuevo amor Para espaldrar en mi vida el dolor Para curar por el corazón Cerveza quiero tomar Toma tu cerveza, toma, toma Toma tu cerveza, toma tu cerveza Tómalo, 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 tómalo Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar Cerveza, toma, toma, toma tu cerveza, toma, toma, tómalo, 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 tómalo Y sigue, y sigue con eso ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Expreso! ¡Ey! 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 Y mientras sé ¡Lo hacerás! ¡Tu rumbo se graba! ¡Expreso! Si supieras que en pena me cansó tu perdida Si supieras que en pena me dejaste solito Ya no creo en el amor E engañase mi corazón, ya no quiero sentir más, ya no quiero más En la noche solito, solo en mi cama lloro, añoro el recuerdo Y los deseos tuyos, ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo ¿Por qué me dejaste sorrido, mi amor? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué? ¡Hey! 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 Y prueban de llamarse más ¡Aquí está! ¡Expresa! ¡He! ¡Hey! 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 ¡Y ganarón! Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, en cañas de mi corazón Ya no quiero subir más, ya no quiero más En la noche solito, sobre mi caballo Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si tú me amas, no estás conmigo En el escenario está ¡Expreso! Siéntelo, bailalo Solo éxitos ¡Expreso! ¡Expreso! ¡Y arriba en el amor! ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Expreso! ¡Únicos y originales! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y arriba las manos arriba, las manos arriba ¡Qué, qué, 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 qué! Te fuiste lejos de mí Te marchaste con otro amor Te rozaste mi alma con tu adiós Y yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me tenías de veredad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos ¡Mueve la pollera! ¡Mueve la pollera! ¡Mueve esa pollera! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve lo mami! ¡Mueve lo nena! ¡Mueve tu pollera! ¡Mueve la pollera! Y te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Y ya no habrá oportunidades para nuestro amor Y arriba la mano a los dos ¡Arriba la mano a los dos! ¡Éxito! 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 ¡Que vivan los novios! ¡Éxito! ¡Que vivan los novios! ¡Sí, sí! ¡Que vivan los novios! ¡Sí, sí, sí! Y no tendrás Te fuiste lejos de mí Ya marchaste de todo el mundo Esplazaste mi alma con tu adiós Y yo que te entregaba de todo mi amor Pensándote tú me querías de verdad Pero tú se lo jugabas con los sentimientos Muevete aquí, muevete allá Muevete para aquí, muevete para allá Muevete, muevete ¡Expreso! Y te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás conmigo otra vez Y te arrepentirás Y te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Conmigo otra vez Y ya has logrado Oportunidad Para nuestro amor ¿ facstars? Toma una Toma una Toma una De mi gran amor Y ya he logrado por tu dinero, pero no es por amor Hoy y siempre, únicos y originales Luma, expensó Todos los sonderos con la mano para arriba Los sonderos, arriba la mano los sonderos Sonderito y sin compromiso ¡Ya lo dices! ¡Expreso! ¡Sonderito, tolterazo! ¡No siguen los precios! Y si se ha marchado, no para qué buscarla Y no estoy cansado, lo dice por envidia Hoy soy solterito, sin compromiso Estoy solitón, sin compromiso Y triste volverá, y triste llorará Soy deseado, y yo no estoy cansado Soy solterito, sin compromiso Estoy solitón, estoy solitón, sin compromiso ¡Expreso! ¿Dónde es solterito? Walter Pacosillo ¡Bala, bala, bala, familia Pacosillo! ¡Expreso! ¡Gánalo! Y si se ha marchado, no para qué buscarla Y no estoy cansado, no para qué buscarla Y no estoy cansado, lo dice por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solitón, estoy solitón, sin compromiso Estoy solitón, estoy solitón, sin compromiso Y no estoy cansado, vivo, 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 vivo Se cansaron señores, se cansaron ¿Dónde están aquellos cerveceros? ¿A cuántos les gusta la cerveza? Como a mí, cansan la mano arriba Los cerveceros Arriba la mano de todos los cerveceros Con mucha venida para todos ustedes Esta canción Titula Traiga 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 Más cerveza Otra vez ¿Quién es? Es Reso Para vos, para vos Para vos, para vos Cervecero, cervecera Toma, toma Traiga, traiga cerveza Para olvidar Traiga, traiga cerveza Para olvidar Para olvidar de ella Traiga, traiga cerveza Para olvidar de ella Traiga, traiga cerveza Un infinito, un peligroso Quiero olvidarme de esta desgracia de que me engañó Whisky, whisky, exquisito, seco seco quiero yo ¡Y salud! Quiero sacar de mi mente a la que mi corazón rompió Traía que yo cerveza, para olvidarme de ella Traía que yo cerveza, para olvidarme de ella Traisonera, embultera, mentirosa, maldita nena Y gata, validosa, creída, maldita nena Y pregamos cerveza y pregamos porque no está Y que esa nena gana pronto la fará Otra vez que tienes tres besos ¡Para vos, para vos! Y déjate la cerveza, para olvidarme de ella Traía que yo cerveza, para olvidarme de ella Quiero olvidarme de esa desgracia de que me engañó Whisky, 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 exquisito, seco seco quiero yo ¡Y salud! Quiero sacar de mi mente a la que mi corazón rompió Traía que yo cerveza, para olvidarme de ella Traía que yo cerveza, para olvidarme de ella ¡Ay, saludera, embultera, mentirosa, maldita nena! Y gata, validosa, creída, maldita nena Y pregamos cerveza y pregamos porque no está ¡Esa nena gana! Y que esa nena gana pronto la carará Otra vez que tienes tres besos ¡Para vos, para vos! ¡Que viva, que viva, que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Y gracias! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y en las palmas arriba, en las palmas arriba! ¡Arriba las malvitas que suenen las palmas! ¡Esa palmas! ¡Porque en ese nadie está! ¡Eh! 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 ¡Expreso! ¡Siéntelo! ¡Iba, íba, íba! ¡Y cantamos! ¡Díselo! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú de tantas cosas lindas me decías Siempre sentiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras la dueña de todo y quito y todo mi corazón ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que no has creído, no soy uno más en mi corazón Maldito el día de que no te suena ¡Y goza! Mi corazón Todos alzando la mano Estamos siendo firmados Arriba la mano Arriba la mano todos ¡Eso! ¡Expreso en mi lado! ¡Ay, corazón! ¡Expreso! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras la dueña de todo y quito y todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy uno más que tu corazón Maldito el día en que rompiste ¡Oh! Mi corazón Seguimos bailando, seguimos gozando, señoras y señores Vamos con las palmas, esa palma Vamos con las palmas, esa palma Todo el mundo, las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba Hombre y su mujer con las palmas arriba Hombre y su mujer con las palmas arriba Hombre y su mujer con las palmas arriba Claro que sí, quiero siempre saludar a los padrinos con mucho cariño, a los padrinos de religión y civil, al señor René Ascaña, a la señora Dina Lucía, al Pani de Ascaña con mucho cariño, como también para los padrinos de Torda, para el señor Ronald Pacosillo, Paco Huaca, como también para la señora Cristina Arruquipa, Valencia, con mucho cariño, ahí están los padrinos de Torda, para toda la familia. Paco Huaca, ¿dónde está la familia? Paco Huaca, arriba la mano, para toda la familia Vázquez, ahí están para toda la familia Vázquez, ¿dónde están las familias Ríos? Ahí están las familias Ríos, ¿dónde está la familia Ali? Ahí están para toda la familia Ali con mucho cariño, Ali, Ali están, señoras y señores, esta canción suena así, así, así. Así me amórrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Wooo! ¡Todo ya que es... ¡X-X-X-X-X-X! No, no me di cuenta que tú eras así Si, me enamoraste como un niño caí Siento que no me amaste con sinceridad Y ahora estoy en tu pasado como uno más Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me trozaste el corazón en mis besos Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me trozaste el corazón en mil pedazos Y ahora lárgate de una vez Yo no te quiero ver Ladrona, robaste mi amor Yo no te quiero ver Ladrona, expreso Contáñate Coronavirus No, no me di cuenta que tú eras así Si, me enamoraste como un niño caí Siento que no me amaste con sinceridad Y ahora estoy en tu pasado como uno más Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me trozaste el corazón en mil pedazos Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me trozaste el corazón en mil pedazos Y ahora lárgate de una vez Y ahora lárgate de una vez Yo no te quiero ver Y para tu inspiración Cuidándome mi cuenta Es que roba Póngate un error Dios te se deja robar Póngate siempre en esa roba Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me trozaste el corazón en mil pedazos Ladrona, ladrona, te robaste mi amor Me trozaste el corazón en mil pedazos Y ahora lárgate de una vez Y ahora lárgate de una vez Yo no te quiero ver Ladronas, arriba de la palpita Arriba de la mano Arriba de la mano Arriba de la mano ¡Ey! ¡Eso! ¡Y lo bailas! ¡Y lo pasas! ¡Bum! ¡Y lo bailas! ¡Y lo bailas! ¡Llega las manos arriba! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano todo el mundo! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano todo el mundo! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! En las grandes canciones Por supuesto Que simplemente las escuchamos ¡Ey! ¡Expreso! ¡Fleyamide! ¡Adiós, amigo Guadalajara! 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 Ella nunca volvió y se perdió con otro amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña bien esa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña bien esa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña bien esa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña bien esa en mi amor Ella vive con otro amor Todos, y todos Y lo bailas con estresos Y arriba de la mano, arriba de la mano Seguimos bailando Arriba de la mano, arriba de la mano Arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano Seguimos bailando Seguimos bailando Arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano Muévete, muévete, muévete Y yo no puedo entender Porque estoy solo Refugiado Refugiado en la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano No, yo, sírvame una copa llena De reso nada me importa Toma de, toma de, toma de Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, 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 tú no Y yo no puedo entender por qué estoy solo Refugiado en la copa de cerveza Y la copa que llora en mi mesa Y yo llorando con tu patito Y lloraré tomando cerveza Refugio que ella tengo yo Sírvame una copa llena Y el resto ya dame y puedo ya Lloraré tomando cerveza Refugio que ella tengo yo Sírvame una copa llena Y el resto ya dame y puedo ya De reso nada me importa Toma de, toma de, toma de, toma de En este vaso de cerveza mis penas Y yo lloraré Y yo lloraré tomando cerveza Refugio que ella tengo yo Sírvame una copa llena Sírvame una copa llena El resto nada me importa Y yo lloraré tomando cerveza Refugio que ella tengo yo Sírvame una copa llena Que el resto nada me importa Y yo lloraré tomando cerveza Y yo lloraré tomando cerveza Que el resto nada me importa Y yo lloraré tomando cerveza 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 ¡Esto es éxito de oro! ¡Junda! ¡Expreso! 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 Y los clásicos Los golazos ¡Exitazos de preso! ¡Las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma arriba! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Y se te da bien! ¡Van, van, van, van! ¡Así con jugo! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Al otro lado! 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 ¡Y cantarás! ¡Y llorarás! ¡Así como yo lloré! ¡Sufrirás! ¡Así como yo subí! Y llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí Y ya verás, siempre me hace incontenar, otro amor que me quiera como yo Y ya verás, siempre me hace incontenar, otro amor que me quiera como yo Y las palmas arriba, y las palmas arriba, las palmas arriba que suene, que suene, que suene Y lo bailas y lo gozas con espresso y la vueltita, y la vueltita Al otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado Y llorarás, llorarás, llorarás como yo lloré, sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrí Y seguimos recordando esos éxitos de siempre, de tu grupo Y expreso Y querida, querida, los judíos Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Un beso, un beso divino Ayayayayay, dime mi dulce amor Ayayayayay, y me muero por ti Mi toma de mis labios Un beso, que no eres divino Mi toma de mis labios Un beso, que no es mí Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Qué rico De arriba las palmas, de arriba las palmas Todos arriba en la mano Suave 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 Ay, qué rico Y un besito Y cantamos Y vas a perdonarte ahora Yo resisto más Siempre en silencio, siempre Ahora me escucharás Sobre lo más Que te estoy queriendo Sobre lo más Que te estoy diciendo Sobre lo más Que me estoy poniendo Ay, ay, ay diagrama Y vas a perdonarte ahora Y vas a perdonarte ahora Yo resisto más Siempre en silencio, siempre Ahora me escucharás Sómelo más que te estoy queriendo Sómelo más que te estoy diciendo Sómelo más que me estoy muriendo Ay, 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 ay Sómelo más que te estoy queriendo Sómelo más que te estoy diciendo Sómelo más que me estoy muriendo Y para toda la colegiala presente es Expreso ¡Déjalo! ¡Ayayayayayay! ¡Esto es cumbia! ¡Y el pasillo! Y como dice Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiara de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiara de mi amor Esta linda colegiara Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiara de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiara de mi amor Colegiara tú, colegiara yo Colegiara con las manos arriba Colegiara, colegiara Colegiara, colegiara linda Colegiara, colegiara no se da coqueta Colegiara decime que sí Colegiara, colegiara Colegiara, colegiara, colegiara Colegiara no se da coqueta Colegiara decime que sí Colegiara, colegiara, colegiara Y arriba la mano La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Ponte el abrazo! ¡Ponte el abrazo! ¡Ponte el abrazo a su pareja, señoras y señores! ¡Lo hicieron súper bien! ¡Ponte el abrazo! Llegó el momento de hacer una brevísima pausa Pausita, señores, pueden refrescarse Con la rica cerecita, con la rubia que nunca engaña ¡Muy bien!